¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Todos los días estamos en abierto, así que de lunes a lunes nuestro festival permanece abierto. Continuamos con el baile, continuamos con otro espectáculo. Hemos dejado por un lado desde Brasil y hemos saltado ahora sí una vez más a la danza asfaltiva. Victoria, Indarra, danza tal. Y con todos ustedes, con un fuertísimo aplauso, continuamos con el espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!